Bueno, Mini Calamardo, esto ha sido todo. Pasamos buenos tiempos jugando a las mímicas y bailando como dos mariposas atolondradas, amigo. ¡Ah! ¿Recuerdan? Sí, fueron buenos tiempos. ¡Ah! Pero es hora de que continúes, ¿ah? ¡Hacia pastas más verdes! ¡Arrivedere, Chimon Ami! Muy bien, muchacho, vamos a convertirte en una sensación y te veremos en los premios Almeja. ¡Será toda una estrella! ¡Ah! ¡Adiós! ¿Qué sucede, Calamardo, de tamaño real? ¡Oh, mis sueños están destrozados! Bueno, al menos no tendré que ver a ese Mini Calamardo nunca más. ¡Chin! Tengo algo todavía mejor. ¡Otro yo! ¡Adiós! 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 Gracias.